¡Hola, Anto! ¿Cómo están? Pues felices de recibirte, qué bueno que estés de regreso para hablar de un tema. Yo también ya los extrañaba. Sí, bueno viaje, pero un tema vigente, porque tiene razón Elsa Verónica, la verdad es que abrir el calendario de diciembre es desatar una agenda de posadas y de compromisos que a muchos de verdad es infaltable, por ejemplo, los laborales, o el deber ser sería acudir, otros son los familiares, pero otros son los de las amistades, total, que si con los compadres, que si no, te vuelves loca. No, y empezaron los bombardeos en los mensajes, ¿no? De texto, se para tal fecha, se para tal fecha, yo lo que les aconsejo, yo lo que hago es, la primera persona que me invita es con la que voy a cumplir, es imposible estarnos dividiendo, empezando por ahí, o sea, si ya tuviste... ¿Pero no hay que priorizar? Yo lo hago por la primera persona que me invita, por respeto a la persona, es que hay gente que se organiza con tiempo, pero qué tal la gente que te invitó con tiempo, yo les doy ese respeto, pero aquí ya es decisión de cada quien, yo priori, la prioridad es la primera persona que me invitó, es la que le separó la fecha y no empalmo dos posadas, ¿por qué? Porque o estás en una o estás en otra. Y saben qué, que las posadas tienen una cierta planeación, bueno, en mi caso, la verdad, la mayoría de las que acudo, obviamente es a la recepción, la cena, luego hay juegos, luego hay un show, entonces, como que en qué parte de la posada te vas, o sea, si la posada tiene su cantas, piden posada, la piñata, ¿no? Tienen como su cronología, entonces, como que en qué momento te vas y luego en qué momento llegas a la otra y ya a lo mejor no llegaste, no estuviste ni en el canto de una ni en el canto de la otra, que a eso vas, ¿no? A pedir posada. No sé, no está, no está padre dos posadas. No disfrutas ni una ni otra. Otro detalle muy importante, los intercambios de regalos, o sea, pongan una cuota limitada, 100 pesos, máximo 200, no es algo para estresarse, es algo para pasarla bien, y cuando ponemos una cuota es muy cómodo porque vas a recibir un regalo similar al precio del que tú estás invirtiendo. Seamos los que cedemos, o sea, yo siempre cedo con mis hijas, es, va a ser comida el 24, entonces, no voy a tener problemas con nadie, voy a tener a toda mi familia unida el 24 al mediodía, y en la noche que se vayan con los respectivos suegros, o los papás del novio, etcétera, etcétera, es una manera muy fácil de pasarla bien. Cuídate mucho, Berito. Gracias. Continuamos con más de Mujeres desde la Raíz.